¿Qué es el tema de la Tierra? ¿Qué es el tema de la Tierra? ¿Qué es el tema de la Tierra? A punto ya de salir de aquí de Oakland hacia Zitaiaí vamos a tomar la etapa reina y bueno pues espero que vaya bien y podamos poner al Mazda de otra vez arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!